Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y veo usted lo que espero para nuestro estado de Zacatecas a lo largo de este jueves. Sigue presentándose nubosidad en buena parte de la región. Lluvias en varios puntos también estaremos registrando y aquí le tengo el detalle. Le cuento que estoy esperando para Jerez de García Salinas los 24 grados. La presencia de algunas nubes especialmente durante la tarde. Río Grande también va a haber nubes en la tarde y el termómetro llegará a los 26. Nosotros aquí en la capital vamos a alcanzar los 21. La noche nos puede traer algunos chubascos. Luego nos vamos sin mucha probabilidad de precipitación por lo menos hasta el domingo y podrán regresar las lluvias pero eso será el inicio de la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias. ¡Gracias!